Buenas noches Alejandra, así es. Y bueno, el avión que estás viendo en pantalla corresponde a la empresa KML, procedente de Amsterdam. Estamos hablando del vuelo 743, que llegó alrededor de las seis y cuarto de la tarde acá al aeropuerto internacional Jorge Chávez, trayendo más de 600.014 dosis de vacunas chinas de la empresa Sinopharm, del laboratorio Sinopharm, ¿no? Estas vacunas llegan al Perú como parte del lote que este laboratorio se comprometió a entregar para este fin de semana. Precisamente el día de mañana, pues, también están llegando alrededor de 385.000 vacunas, con los cuales se completa el millón de vacunas contra la COVID-19, que prometió el laboratorio chino Sinopharm, que estaría llegando este fin de semana. A cada lugar llegó también el ministro de Salud, Hernando Ceballos, junto a la jefa de Gabinete de Asesores del Minza, para supervisar la correcta llegada y también el correcto traslado de estas vacunas a los almacenes de escenares, donde estas se guardan y posteriormente se distribuyen. El ministro declaró para TV Perú Noticias y aseguró que con estas vacunas se continuará con las jornadas de vacunación y también con las vacunatones descentralizadas, suyo principal objetivo, dijo, es cerrar las brechas en vacunación en aplicación de las segundas dosis. Pero para tener más detalles, escuchemos las declaraciones del ministro. Sí, están llegando más de 600.000 en esta oportunidad y 400.000 el día de mañana para completar efectivamente el millón de vacunas de Sinopharm. Este es muy bueno porque estamos asegurando el próximo vacunatón y a esto se va a sumar más de medio millón de vacunas de Pfizer que están llegando el día jueves. Con esta cantidad de vacunas que llegan ahora nos va a permitir acercarnos, que es lo que queremos, hasta fin de mes, a más de 8 millones de personas con las dos dosis, que es lo que nos interesa. Durante el mes de septiembre pensamos ir bajando cada vez más la edad de las personas que se vacunan y al mismo tiempo ir cerrando las brechas. Y un elemento que también es muy importante, que no solamente en la capital se vacunan, que es importante, sino en el resto del país, en el Perú profundo. Así es, Alejandra, y también hay que mencionar que el ministro se refirió al pedido de voto de confianza que solicitará el gabinete de Guido este 26 de agosto. El ministro dijo que él se encuentra sobre todo preocupado, ¿no?, por el tema avanzar en la vacunación contra la COVID-19 y además la contención de la pandemia ante una posible tercera ola. Así que él espera, dijo que esto se resuelva de la mejor manera. Solo para terminar, Alejandra, quiero mencionar que hasta el momento, con la llegada de este millón de vacunas que se completa hasta el fin de semana, el Perú ya va recibiendo más de 20 vacunas, 20 millones de vacunas contra la COVID-19 y solo en el mes de agosto estará recibiendo casi 7 millones, estamos hablando 6 millones 975 mil dosis que servirán para proteger a peruanas y peruanas contra este mortal virus, Alejandra.